La nutricionista escribió y aclaró lo que sucedió. Hace algunos días trascendió que Romina Pereiro y Jorge Rial están separados. Luego de conocerse la noticia, llegó el rumor a varios periodistas de que la nutricionista fue bajada de un programa de televisión que iba a iniciar próximamente en Telefe. A partir de esta novedad, se especuló sobre la posibilidad de que Jorge haya influido en esa decisión o que su rotura con el conductor haya afectado su permanencia en el ciclo. Sobre este tema profundizó ella misma a través de un mensaje de texto que le mandó a un periodista. En este, aclaró que no tenía nada que ver con su expareja, supuestamente voy a estar en un par de semanas. Hubo un problema presupuestario de último momento, es todo lo que sé, sentenció contundente. En este sentido, fuentes informaron que Jorge se mostró muy enojado ante la versión de que habría bajado a Romina, subrayando que nunca haría eso. En el programa LAM, M., Ángel de Brito y Píasó comentaron hace algunas semanas. La situación, Romina entraba dos veces por semana para dar tips de nutrición y arrancaba el mismo lunes, según el posteo, señaló la panelista y de Brito le comentó, no la vas a ver. Yo no hablé con Romina, punto punto punto, pero sí con Telefe. Hace un ratito me llamaron y me dijeron no va a estar en el programa. Imagino que no estará pasando. Ningún buen momento ni debe estar contenta con esta noticia porque ella tenía ganas de trabajar de nuevo en la televisión, concluyó de Brito. Gracias por ver el video. Gracias.